Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam. Ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse, esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. A partir de este momento, a partir de este momento vamos a cambiar nuestras estrategias, compañeros. ¿Cómo hip, cómo hurra, cómo Ronald? A partir de este momento, soy el compañero Ronald Guevara Castro Chávez Mujica, ¿está claro? Y yo, compañero. Usted automáticamente pasa a ser el compañero del mes, ¿entendió, compañero? Compandido, compañero. Por favor, pida la palabra antes de hablar, respete la lista de oradores que hay en este acto revolucionario. Luchemos por el fin de la burguesa. ¡Burguesa, burguesa! Que viva el sindicato de la empresa. Y la revolución. Un combo podrido jamás será vendido. Hay que formar, hay que formar, un pelotero popular. Por favor, Felipe Pepe, el que no salga, el Burger King. En la asamblea resolvimos lanzar un menú proletario para ti. Más chorizos al pan y empanadas felices. Y un carente cortado con mi mix. Y a la cocina marcha un medio tanque. La torta frita para el sartén. Vamos a tratar que se parezca un comité. Incluiremos en la caja felina brillitos como souvenir. Y un manual para armar y después de armar con tu hijo el bolo de Berlín. Luchemos por el fin de la burguesa. ¡Burguesa, burguesa! Muy bien, señora. Aquí tiene su Marx Combo. Gracias por su compra. Y hasta la victoria siempre, compañera. Compañero Ronaldo, usted sabe que la hamburguesa de mi casa es un Marx Combo. Que le pude agregar un tamaño más grande con salsa ahí por solo dos pesos. Se me queda el mozo en la chicharrón y me quedó toda dura, compañero. Está bien, por esta vez pasa. Pero recuerde que nuestras hamburguesas deben endurecerse, sí. Pero sin perder la ternura jamás. Como lo dijo nuestro mejor chef. ¿Qué chef? El chef Guevara, tendría que saberlo. Los chef compó el fin de la burguesa. ¡Burguesa, burguesa! Le decimos no a la hamburguesa individual. Sí, a la hamburguesa colectiva, compañero. Le decimos no al recipiente individual. Sí, al vasito colectivo, compañero. Le decimos no al sordito individual. Sí, a la pajita colectiva, compañero. La compañera, la pajita colectiva, compañero. ¡Burguesa, burguesa! ¡Burguesa, reguero, y va a ser el chavo de la empresa! ¡Y la revolución! Atención, compañero trabajador. Porque a partir del día de la fecha y por resolución de la asamblea, acá a los compañeros trabajadores le tocará una porción de papa chica. Papa chica. En lugar de papa grande. Y recuerden siempre que en esta empresa cooperativa habrá hamburguesa para todos o para nadie. ¡Vamos, compañeros, a las armas! Esta revolución ya no me gusta. Lo de la papa chica no me gusta. Yo mejor no juego más. Yo mejor no juego más. Esto venía súper divertido hasta que se metieron con lo mío. Y por eso decidí que esta lucha no es familia. Esta batalla damos por perdida. Yo quiero mi hamburguesa y mi bebida. A volver a la raíz. Quiero mi caja feliz. Y al fin, aunque viste su empleando, matando, explotando, aunque en el peso lo costo y cobrando, me están haciendo un bien. Y si producto mucho a nuestra empresa, su empresa, mi empresa, sí, fritos y guillones de hamburguesas. Y en mis internacionales corporaciones, te sentirás seguro, libre y feliz. Mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comerás chatarra con mis ideas y beberás batidos con mi confort. Te quejarás del mundo frente a mi tele con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido brócer, te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve. Estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea fidel.